¿Qué sería de mí si no te tuviera a ti? ¿Qué sería de mí si no te tuviera a ti? Si no te tuviera a ti Estaría perdido sin un rumbo fijo Estaría solo viviendo sin sentido O estaría muerto y en el olvido Estaría perdido sin un rumbo fijo Estaría solo viviendo sin sentido O estaría muerto y en el olvido ¿Qué sería de mí si no te tuviera a ti? ¿Qué sería de mí si no te tuviera a ti? Si no te tuviera a ti ¿Qué sería de mí si no te tuviera a ti? Ya no estoy perdido Ya encontré el camino Ya no estoy solo Cristo está conmigo Yo estaba muerto Pero ahora vivo Perdido 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 Y encontré el camino Ya no estoy solo Cristo está conmigo Yo estaba muerto Pero ahora vivo Yo estaba muerto Sabi救ó Gracias por ver el video